Lo primero que quiero decirle a todos mis seguidores, a los que me quieren y a los que me odian, a todo el mundo, que gracias a Dios la proporción está bastante inclinada hacia el bien. Pero algunas personas que no les gusta ninguno de nuestros programas porque les gusta el comunismo y no les gusta que se desmascara la dictadura dentro y fuera de Cuba, cada vez que hay una foto, un video que no es preciso, que no fue en ese lugar, tratan de sacar el máximo provecho de eso para decir que somos no creíbles, que somos falsos, que decimos mentiras. Y yo le quiero decir a todas las personas que nos ve dentro y fuera de Cuba. Jamás hemos tenido la intención de decir aquí algo que no es. Y a veces pasan cosas como esta que les voy a decir ajenas totalmente a nuestra voluntad y la disyuntiva en la que nos encontramos es desconfiar de todo y no poner nada. O confiar en que el video que nos mandan desde Cuba está hecho con buena fe, no el grupo mala fe, sino con vaya es como el de ese principio canónico romano del derecho. Tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario y nosotros confiamos en que las informaciones que nos mandan de Cuba es una persona que de buena fe en la calle hizo el video y nos lo hizo llegar. Porque de lo contrario, si nosotros decimos no, 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 eso no lo voy a poner porque no sé qué, a lo mejor hay una madre que está clamando por la vida de su hijo y tú dices no, y si es mentira y si no tienes una y si no sé qué. Y cuando vienes a ver se cometen millones de injusticias al amparo del miedo nuestro de equivocarnos y poner una cosa que no sea. Por eso está el movimiento del mundo. Yo sí te creo, no, cuando una mujer denuncia una violación, después vamos a investigar, pero lo que pasaba era que muchas veces iban las mujeres a denunciar y dicen eso no va a dar y aparecía muerta el otro día. Entonces, si viene una mujer desesperada a denunciar, coño, créele y después investiga. Entonces, bueno, aquí nos pasa exactamente lo mismo. Recuerda que Cuba es una dictadura. En Cuba el periodismo independiente está prohibido. Hay presos de escenas de periodistas independientes. No es sencillo. De todas las miles de cosas que nos mandan todos los días de Cuba, nosotros mandaron un equipo de redacción. Como si uno pudiera decir a ver en La Habana, mi oficina en La Habana, arranquen el helicóptero y vayan para tal cuadra, tal barrio en no sé dónde. No se puede hacer. Es imposible humanamente. Y mientras esperemos a la comprobación que salga dentro de un mes, nos perdimos la noticia, mataron a la gente, se murió el muchacho, se jodió todo porque no denunciamos por miedo a equivocarnos. No podemos hacer eso. Nosotros tratamos de guiarnos por lo que nos están diciendo desde Cuba. Y la verdad es que en honor a la estadística o la estadística en honor a la verdad es que el 99 por ciento de las cosas son las que son, son fieles a lo que sucedió. Hay veces que el video es tan explícito que no tiene lugar a dudas de ningún tipo. La vieja que pusimos ayer que le canta a las 40 Canel. Oye, es la vieja cantándose la Canel en el video. Ah, te puedes equivocar y decir esto fue en Himaguayú y resulta que fue en el Yaray de Vázquez. Vieron cómo dicen mentiras, no? La esencia del video es la misma. Una vieja cantándose la Canel. Ah, coño, disculpa, no era en Himaguayú, era en el Yaray. Pero la esencia es la misma. Se murió un viejo de hambre en Cuba. En Holguín. Y a veces me escriben Eliezer, qué mentirosos son. Ese viejo donde se murió fue en Granma. Y la esencia de lo que te estamos queriendo transmitir, que es lo que está pasando y la situación, que es la misma para todos los viejos en Cuba. De verdad, tú crees que es tan clave el asunto, que no fue en esta cuadra, que fue en la otra calle. Porque hay gente que se pone como bola en el tema. Ahora, hay temas de más profundidad en los que yo creo que vale la pena hacer precisiones cuando están. Y, por ejemplo, el video de la gente corriendo para la cola del pollo, que así lo dice una persona que está grabando el video. Mira la cola del pollo, no sé qué. Esto lo publicó Cubanos por el Mundo, basado en la información que sale de Cuba con el video, en los perfiles de Facebook que lo reprodujeron. Y me escribieron personas de párraga, lo cual me gusta mucho que aunque sea para rectificar, me escriban porque me dicen que me ven. Y ahí me ponían en los mensajes, Elías, soy seguidor tuyo. Esto para mí, tú eres un tipo súper creíble y no daña tu credibilidad para nada. Pero yo sé que tú quieres saber cómo son las cosas. Por eso te digo que esto no fue en el contexto de una cola del pollo, aunque cuando viene el pollo es igual. A ver si tú me entiendes. Cuando viene el pollo es una correlata. Y es una esencia importante de lo de Cuba, pero esta en particular no era. Entonces nos escribes allá y bueno, ahí vamos a rectificar esto. Esto fue una violación. Que cometieron contra una niña de 11 años. Y estaba todo el vecindario tratando de capturar al señor que había cometido la violación, que según me cuentan, había desbaratado a la niña. Era una cosa de esas que pasa en los barrios, que conmueve a todo el mundo y estaba toda párraga. Párraga que ya es un lugar caliente. Per se, así que yo no quiero estar en el pellejo de un ladrón, de un asaltante, de alguien que coja a la gente párraga. La gente párraga toda la vida ha sido intensa, de armas tomar. Debería ser lo más contra la dictadura. Sobre todo ahí está Mazorra, por ejemplo, ahí el hospital donde se está muriendo de hambre y de maltrato a la gente. Y la gente párraga lo ve y sería bueno canalizar esa energía a veces contra los tiranos del país. Caerle atrás a Canela así. Corre que iba Canel, corre que iba Marrero, corre que iban los represores de este país. Pero en este caso era, según me cuentan los habitantes de Párraga, detrás de una persona que había cometido ese abuso contra una niña. Ahora, depende si tú eres un seguidor de este programa. Tú piensas como pensó el muchacho de Párraga que nos escribió. Eliezer, yo te sigo, me informo y me instruyo muchísimo por tu canal. Me gusta lo que hacen. Gracias a ustedes nos han abierto los ojos muchos cubanos. Puntualmente hay un video que te quiero comentar porque pasó en mi barrio, pasó en mi cuadra, que pasó esto, esto. Pero coño, es una cosa bien, no es una ayuda que me dan porque yo no tengo intención de mantener algo que no que no sea. Pero está el otro, no está el que dice. Ay, 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 lo cogí aquí mismo. Ay, 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 mira, 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 se equivocó con esto. Dale, corre, porque al final tú dices yo me equivoqué. Yo no me equivoqué. Yo leí o yo oí lo que está diciendo el que lo publicó en Cuba. El que lo publicó en Cuba. Como mismo hay otro video que es con las cajas de pollo que le están bajando. Que dice la gente que hace el video a María Lacastro que ojo con esto también. Hay un pastor bautista que ha escrito, ha comentado en las publicaciones que esa descarga de comida era para su iglesia. Que está por allí también. Y entonces, bueno, que el video que tal, pero ellos lo ponen como que falso, fake news. No, perdóname que te disculpe. Yo no estoy poniendo ningún fake news. Usted tiene que localizar a las personas que hicieron el video, que son allí del barrio y decirle ustedes reportaron mal esto en caso de que sea verdad el que está comentando. Porque también no dudo yo que la seguridad del Estado para protegerse de ciertas cosas despliegue también una serie de decir esto es falso, aquello tal. No, no estoy seguro. Pero te lo digo. Si tú me dices a mí, mira, señor, esto es un cocodrilo que estaba en Santa Clara. Yo creo de buena fe que tú me estás mandando un video de un cocodrilo que está en Santa Clara. Después salió. No, eso fue en Rumanía del Norte. Bueno, qué mentiroso tú eres, Eliezer. Bueno, disculpa, tú lo que tienes tremendas ganas de decirme mentiroso a mí. Se te salen las ganas por los oídos porque no te gustan las verdades que te digo. Estás loco por decirme mentiroso porque no te gustan mis verdades. Y aprovecha que un medio de información que transmite tres horas todos los días del año transmitimos miles de horas. Óyeme, no. Dime una noticia que no fue en Párraga, fue en Bolondrón. Coño, chico, tú no estás viendo que los medios más grandes de información del mundo, los periódicos más importantes del mundo, hacen notas aclaratorias todos los días con precisiones, con Federata, con todo lo otro. Como tú vas a creer que un programa que se hace con información que sale de una dictadura. En lugares que tú no puedes acceder. A comprobar cómo es que nunca vamos a decir una cosa que no sea aquí y fueron cinco cuadras más para adelante. Ahora, eso desvirtúa la esencia de lo que te estamos diciendo. A los grandes dirigentes y crápulas en Cuba no les llega a la puerta de la casa los insumos para comer. ¿Es verdad o es mentira? Eso lo he visto yo con mis propios ojos. Nadie me lo ha contado. Allí mismo, en La Habana, donde yo vivía. Yo visitaba amigos en ciertos barrios que al lado vivía un general. Y me decía, mira, mira, Eliezer. Y por la presión no vivíamos la guaguita. O sea, que llegaba a sí mismo con todo. Al lado de Pedro Acosta allí, al lado de su casa. Mira, 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 le están bajando a llenar las cosas. Y entonces es mentira. ¿Qué cosa? No, no, no. Pero bueno, esa caja de pollo en particular. Bueno, también. Pero no desvirtuemos las esencias. Basados en cierta imprecisión de cómo se da la noticia, porque luego estamos entonces condenando al 99 por ciento de todas las verdades. Y tú dices tal canal no es creíble porque esa foto no fue aquí, fue allá. Bueno, ahora cuando te diga las 300 verdades que te voy a decir perfectamente comprobadas, ya tú lo que estás provocando es que no, que la gente no crea la situación que pasa en Cuba. Bueno, te estás clavando un cuchillo, te estás clavando un puñal, porque realmente a quien ayuda que salga todo el descaro que está pasando en Cuba es al cubano de a pie, que es a quien le están aplicando ese descaro. Por tanto, es importante cuidar obviamente nuestra credibilidad porque somos la voz de los que nadie escucha si no ve nuestros canales, pero también es importante que usted nos mida, óigame, con una vara, con una vara justa. Cualquier información, precisión que me manden. Yo aquí la digo sin ningún tipo de problema. Yo no gano un peso porque eso se encase María, la usa en casa de Joseito. O sea, la esencia de nuestro proyecto no es ni la mentira, ni la exageración, ni nada. La esencia de nuestro proyecto es darle voz a un pueblo que está pisoteado. Esa es nuestra esencia y es nuestra misión y es nuestro deseo.